Ya ves. Ahora es, ahora es, y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo. Llevo el cuantío, le da malo en un camilo, la maní que me cae bien al giro, y un pelo su boca es un frío, y me levanta como si se llena en un pecho frío. Llevo el cuantío, le doy un plato más de la mitad, una resumita, clémate en la ametita, coñera el baño como la mignonita, y me llame los pantalones para que des dropping de la vista. Anoche, anoche, con el coche contigo, soñaba que se vejaba, mareo aca y ambas, y una joda alaba. Canté, y ahora mande, anoche, con el coche contigo, soñaba que se vejaba, y una joda alaba.